Está acá en el Chiramo de Teletica Esta es la ganadería que está bastante emocionada el día de hoy En este partido de final, hay chicas Colby versus Jugadas De verdad mucha emoción porque son dos millones de colores Los cuales van a ser destinados a una obra social el día de hoy Bueno Jair, yo quiero preguntarle a ti a mi querida Anitta O más bien que le preguntemos a la gente por qué le dicen a la abuela Bueno, es un juego, es un juego Bueno, es un juego, es un juego, es un juego, es un juego Pero es un juego, es un juego, es un juego Pero es un juego, es un juego, es un juego Pero es un juego, también lo han sido muy bien Hoy feliz, vamos a ver, saludos para tus compañeros de trabajo Que vengan por la vez Ok, Waka Así es Bueno, señoras y señores, vamos a ir al segundo tiempo El marcador Colby Nos indica empate a cero goles Aquí está Ramón Aquí está el pitazo Aquí está el pitazo, iniciante la segunda parte Cero por cero es el marcador El marcador Colby Aparece atrás Intentando tocar la pelota El marcador Colby El marcador Colby El marcador Colby El marcador Colby Ahora servicio en corto Buscando la salida para Susana Susana la deja para Yendri García Yendri no puede pasar El balón queda suelto, lo tiene Susana El puntacito y la pelota se pierde fuera Están dejando libre este número 10 Le agarró su falta a Cantia Chávez Ahora le comete falta a Cantia A la jugadora de Colby Va a cobrarse el tiro libre, dice Ramón Va a cobrarse el tiro libre El tiro libre es a favor de Bugaos Tiene que llegar al número 10 A pegarle a la pelota Ya está Capri Con el pito de Ramón ¡Oh! ¡Oh! ¡Soltaba! Asmini Vargas Con poco Se consume el primer gol del encuentro Otra vez pelota que está afuera Juega jugando Casmin La pone adentro buscando La regala de Gloriana Falta de Gloriana Y va a cobrarse el tiro libre Va a cobrarse el tiro libre Aquí está la repetición de la jugada Aquí está el golpe de Gloriana Doble Jasmín Está cobrando Jasmín Le pega mal a la pelota Vendía fuera lateral A favor del equipo jugado A jugar lateral del equipo de Bugaos Pero aquí está cobrando Bielga La pelota queda suelta La cubre nada más Ana El balón se pierde Fuera del terreno de juego Otra vez pelota que se pierde Fuera del terreno Tiene un nuevo lateral Esto sigue Cero por cero el globo Por parte de Colby No puede pasar El rebote Para allá afuera Casi, casi Va a cobrar tiro de esquina Dice Ramón Aquí la está robando el equipo de Colby Fuera Gaveta Quita una Quita dos No puede con la tercera balón Se pierde fuera A cobrar entonces A cobrar entonces Jasmín Para las pagas Atiendo esta regalanza Para Chávez Atrás viene El recorte con todo Por parte De la Cancelvera De Colby Nuevo remate Que se pierde fuera Que buenos equipos Estos dos Estadion Source Es servicio Calidad Y garantía Además Le da la mejor relación Entre calidad Y precio Estadion Source Búsquenos en el Facebook Como Estadion Source Lo que sí ha ido Hasta el mundo Donde juega Ana Regaló un corte En Navidad del campo Remate de Chávez Reclama a Gloriana El balón suelto Se pierde fuera Esta Navidad Colby te regala Premios instantáneos Recarga dos mil o más Y activa el código En la app Colby Además Si recargas tres mil Te damos WhatsApp Gratis Por un mes Ya empieza a oler a penales Esto sigue cero por cero Remarca fuerte La mitad del campo Llega Gloriana Traborián No puede pasar Insiste a Gloriana Le hacen el bloqueo Le están enviando La pelota Fuera del termino de juego Valiente en el equipo de jugados Está ingresando Con el número siete Jessica Núñez Ya va Jessica Precisamente Intenta darse vuelta La pelota Se escapa Y se va por línea de fondo Ya está cobrando Jasmine Un minuto Un minuto Para el final Dos millones de colores En fuego En un minuto Último minuto De acción Aquí hay un remate Que se va desviando Esto es como decir Una vuelta Así que se acostumbró Último kilómetro Bueno Aquí viene quedándose Para el equipo de jugados Hay una falta Está marcando Rambón Luis A favor del equipo de Colmine Va a pegar la pelota La número veintidós Nervios Nervios de punta El número veinte ¡Eeeeh! Atenta Ana Cubillo Ahora envía el tiro de esquina En este valorazo De Piscina Solís Hace el tiro de esquina Otro remate que se pierde Ligeramente desviado 4.50 Último 5 segundos Ramón Están 2 millones de colores Tres, dos, uno Tiempo Se acabó el tiempo de juego Colby El marcador Colby final dice Cero para las chicas jugadas Cero para las chicas Colby Tienen penales En este momento se tienen que ordenar Ambos equipos Los capitanes tienen que estar Definiendo quienes son los que van a hacer En estos momentos los tiros Vamos a hacer la rifa en este momento rápidamente Ahí Ramón Luis está llamando Está pidiendo el balón En este momento están tomando la decisión En cada uno de los equipos La mejor de las suertes para ambos Porque la verdad han hecho un excelente trabajo Y son 2 millones de colores Los que en día de hoy Se están jugando Para que ustedes puedan definitivamente Ganar y llevarse este premio Y hacer esta ayuda Gracias a la copa Creo que ya están listas Por aquí En Colby están listas Chicas, las tres, por favor Listos De una vez Aquí Por favor, de este lado los tres Y necesitamos a las tres Aplausos por favor Para estos equipos Vamos a ver Quien va a tirar primero Quien va a tirar primero Cali Tira jugados entonces Tira jugados Quien va a ganar Bien dividida está la galadería también En estos momentos Ana Gómez va a ser la que va a votar Ana Cumillo viene con el primer lanzamiento Para el equipo de jugados Aquí está el remate Lo paró Jazmín Quien va a ir con Cezana Y esto sigue cero por cero Y en el primer lanzamiento Para Colby Concentrada Ana Salve Jazmín barra Gol 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 Y vemos aquí la repetición Colby Fue bien Gana Por lo que faltó potencia Las piernas Tiene el segundo rebate Gol De jugados Anota Paco Araya Tiene ahora el número 15 Lanza Gol Dos por uno Y anota jugados Tiene chances Y lo falla jugados De acá a la posibilidad Tiene el lanzamiento De Viel Casines Dos por dos Dos por dos Y le queda uno Mervios 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 Con Priscila Soniz Le pega la pelota Priscila A la parona Y se empató Estos dos a dos ¿Qué hacemos, Román? ¿Se empató esto? Creo que nos vamos a ir ¿Qué decimos? A la moneda A la moneda Ustedes me indican producción A la moneda, compañeros A la moneda A la moneda A la moneda Nuevamente Aquí está, Román Listo, Román es a la moneda Llega entonces la moneda Hacia arriba Y gana jugados Gana jugados En la lotería de la moneda Muy felices La verdad Estamos muy contentas Este premio La verdad Lo queríamos donar Y tenemos la oportunidad En fútbol Da revanchas Un día Pertimos a la moneda Y hoy ganamos el campeonato Bueno Felicidades a todas Tus compañeras Porque hicieron un gran trabajo Felicidades a las muchachas De jugados Por ese trabajo Que hicieron el día de hoy Vamos a hacer La premiación rápidamente Porque las chicas De jugado De golpe También Llevan su medalla Vengan Vayan pasando Una por una Por acá Rápidamente Bueno Venga por aquí Pase por aquí Por este lado Chicas Y van pasando Van saliendo Por allá Hacia allá Un saludo Para mis sobrinas Y aquí Calderón Que están cumpliendo años Muy bien Felicidades a las chicas De cualquiera También por el trabajo Un año más Un equipo Que siempre viene A poner Un buen nivel Acá en la Copa Chinó Así es Este año Gracias a Dios Llegamos a esta final Y bueno Ya ustedes La suerte Como en el primer partido Pero muchas felicidades A las campeonas Igual es por un bien social Y para los que las apoyamos Bueno felicidades Porque cualquiera Podría ganar ¿Verdad? Sí, sí La suerte así es La suerte así es En este caso Ahora sí Vamos a llamar en estos momentos Ahora sí A las chicas jugadas Que son las campeonas 2016 De la Copa Chinado Se ganan además Dos millones de colones Que se van para una obra social Que ellas han querido ayudar Y la verdad que ha sido El excelente trabajo Que han hecho Los dos equipos parejos Completamente Aquí nos van a contar Los detalles De la obra social Dos millones de colones Asociación de la misericordia De la madre Teresa de Caputa Esto es Ayuda a niños Con necesidades especiales Muchos para ellos Y quiero aprovechar Para enviar un saludo A mi hijo Y yo sé que ahí En esas obras También los están viendo Apoyándonos No te escuché Perdón En las obras Los están viendo Apoyándonos Que sí Por supuesto Esto es para ellos Con mucho cariño Chicas En este momento Se les entrega el trofeo A las chicas jugadas La bulla del público Y el que querían También de las muchachas Así termina entonces La Copa Chinado Y por supuesto La Copa de las chicas Ahí están Las chicas del Estudomentos Bacán Gracias a Juanca Por acompañarnos En esta Copa Chinamo Gracias a ustedes También nos vamos Al corte comerciante Ya regresamos Con más de este Chinamo Que trae mucha emoción El día de hoy Quédense con nosotros Que hay más música Más confusos Más humor Y más fiestas Así que No se muevan Así que Tiene Chinamo De la pica Sigue bailando Mami no pares Hasta que no me importa No dale Vamos pegando Como animales Chiqui 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 Chiqu